Los hidrocarburos, carburantes, etcétera, es un problema muy de fondo. O sea, la verdad que es que, yo repito, este gobierno que no ha hecho absolutamente nada bien, entre otras cosas, lo que no ha hecho ha sido ni siquiera meterse a ver cuál era el día a día de, ya no digo de la luz, sino de la gasolina, porque ahora nos atenaza todo. Yo siempre digo que estamos en términos de esta aflación, que en este momento, pues, estamos pasando posiblemente el momento más peligroso, porque o bien nos podemos quedar directamente en una esta aflación que va a ir a una recesión, o directamente, ojalá pudiéramos, pues salir para adelante sin ningún tipo de problema, cosa que no lo veo por ningún lado, vamos, no yo, nadie, ningún economista, yo no lo soy, pero cuando lees, lees, ninguno. Pero el problema de todo esto es que Pedro Sánchez no sabe ni siquiera de lo que está hablando, porque para saber el problema que tenemos ahora mismo, ya no con la luz, que lo hemos hablado muchas veces, sino con los carburantes, hay que tener en cuenta cuáles son los costes a los que nos vemos abocados, el españolito que andamos por la calle, ¿no? El coste real del precio de la gasolina o de los hidrocarburos es del 35 al 40%, única y exclusivamente, ¿por qué? Porque sí se aplica unos costes de distribución de un 15%, aproximadamente, de un 15, un 16%, y el resto son impuestos, y el resto son impuestos, pero ¿qué impuestos son estos los que nos aplican? O sea, repito, si la inflación representa, para el gobierno hablo, para el gobierno hablo, la recaudación directa que nos mete la mano en el bolsillo a todos los españoles, incluido a las clases menos pudientes, incluido a las clases menos pudientes, es a lo que más les roba, y eso es la inflación, los impuestos a los carburantes, a los hidrocarburos, a la electricidad, pero en este caso a los carburantes, representa la cantidad de impuestos que van del 49, entre un 45 y un 49, depende, tengamos en cuenta diésel, gasolinas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son esos impuestos?